El edificio va a explotar, eso es lo que pasa. El edificio va a explotar, eso es lo que pasa. El edificio va a explotar. El edificio va a explotar, eso es lo que pasa. El edificio va a explotar. El edificio va a explotar. ¡Me quemo! El edificio va a explotar. Max, Max, ¿qué pasa? Max, responde, ¿me oyes? Max, contéstame, Max.